Que hay Youtube, aquí su amiguito Talo Vlogs trayéndoles un nuevo video, una nueva aventura sean todos y todos bienvenidos al canal pues si mi amigo, si hermanos andamos de ruta, andamos de pata de perro recuerdan el capítulo anterior que llegamos a Estapan del Oro, un lugar muy muy bonito muy tranquilo, muy muy limpio la verdad es de esos municipios que pues muy limpio, la verdad no vi ni una basurita de papas tirado, ni una ni mucho menos una botella de cerveza ni de chesco, ni de nada pero pues decidimos continuar ese es el segundo capítulo del mismo día obviamente y nos vamos hacia Valle de Bravo pero vamos a llegar por una carretera que le conocen aquí como Milpillas se llama Milpillas la carretera entonces vamos a ir para Valle de Bravo, me marca el GPS que son 50 kilómetros de curvas aproximadamente pues que será una hora de camino más o menos entonces vamos a ver que tal, que tal está el camino amigos ya ven que traemos a la gritona perlita que anda bien escandalosa no les he hecho videito de su escape, pero pues es un slip-on de la marca SC Project, ya saben la vieja confiable de Aliexpress muy bueno la verdad, el sonido perfecto ya les subiré un videito de cómo lo instalamos pero bueno no nos desviemos del tema, así que vamos hacia Valle de Bravo por la parte libre de Milpillas que viene de Ixtapan de Loro no más ya saben con cuidado porque luego hay animales en el camino no es una pista de alta velocidad, simplemente para conocerla amigos miren, miren estas curvas están bastante cerradas vamos a conocerlas, acompáñenme en esta aventura recuerden cuando sean curvas muy muy seguidas siempre lleven un colchón cuando no las conozcan, claro verdad en este caso pues es la primera vez que tomo esta carretera y simplemente hay que pues ir con un colchoncito un colchoncito de habilidad miren nada más que bonita curva como saben siempre vengo con la copitota de vida la Vivi, mi esposa y pues siempre les digo que hay que rodar hay que conocer caminos nuevos con mucho cuidado miren cómo va subiendo se ve padrísimo se ve muy muy padre miren nada más yo nunca le he tomado les vuelvo a comentar les vuelvo a repetir ya saben lo que se dice que es muy peligroso que no andes por ahí pues como yo digo no, si andas haciendo lo malo pues lógicamente no te va a pasar algo pero pues si tú no te metes con nadie nadie se mete contigo pues pues yo no entiendo por qué tenga que pasar algo miren nada más muy buenas curvas hay que aflojarnos un poquito porque venimos un poquito tiesos pero hay que aflojar el cuerpo hasta ahorita la carretera pues ahí va muy bien va muy bien no está tan fea como cuando vine de Villa Victoria hacia Ixtapan del Oro esa carretera la sufrí muchísimo miren aquí está está súper bien perdonen a la escandalosa de Perlita ya saben que ahora sí ya hace ruido muy buenas curvas el pavimento pues no es lo mejor pero bueno te permite te permite darle un poquito con confianza con confianza la vamos conociendo vamos calentando vamos calentando vamos calentando llanta vamos calentando llanta vamos a rebasar este compañero recuerden recuerden siempre dar golpe de gas frenar con golpe de gas se les puede salvar la vida créanme amigos miren nada más que paisaje amigos con precaución ven nada más ven nada más la inmensidad pues vamos a ver que nos depara la carretera amigos vamos con cuidado como les comentaba siempre llevar un espacio bueno en estos caminos como hay muchas veces fecales de animales de campo de granja esos pueden ser tus peores enemigos en este tipo de carreteras porque realmente tocas uno y buf es como si pisaras gelatina te patina la llanta horrible vieron esa arenilla siempre hay que esperar siempre verás más allá más allá amigos para que no los agarre desprevenidos siempre tener ese colchón no confiarnos no confiarnos de lo que hay miren animales de granja tratar de no hacer tanto ruido para que no se alteren ahí vamos ahí vamos parece ser que por estos lados no pasan autobuses de pasajeros bueno hasta ahorita no me he topado ninguno lo más seguro es que no pasen o a lo mejor sí pero son los menos por el espacio que hay entre la carretera y los vehículos es muy corto vamos a darle vamos a darle siempre tener un espacio amigos en este tipo de curvas secundarias hay que esperar hay que esperar parece ser que están sacando están sacando algo que esperar ser paciente nada más necesito ayuda jefe ¿quién necesita ayuda? yo no, está bien ¿seguro? sí siempre hacer ayuda amigos porque cuando uno luego la necesita nadie te la da y siempre siempre ayudar bueno vamos a seguir nuestro camino gracias íbamos bien íbamos bien encarregados amigos íbamos bien alegres sí nuestras carreteras secundarias son padres pero también son bien peligrosas amigos no sabes qué te espera del otro lado qué tal qué tal ese escape amigos ya les haré un video de cómo lo instalamos ahora ya no se llama Perla se llama la gritona Perla ahí vamos ahí vamos ahí vamos una pequeña piedra una pequeña piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar se siente bastante calorcito amigos que raro que rara esa estación vamos a irnos relax porque no conocemos bien la carretera ahorita pese una piedra y sí me sacó un poquito de pedo ahí vamos ahí vamos miren nada más estas vistas amigos miren nada más wow ahí vamos ahí vamos amigos sin cortes y nada más tener cuidado en esa arenilla en esa gravilla que se ve ahí tener mucho mucho cuidado hasta ahorita me va agradando la rutita o sea yo sé que no es para mucha velocidad porque tiene muchos pedazos con arenilla y grava solamente ir con cuidado pero las vistas son espectaculares amigos imagínense uno de esos chivos nos tira no 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 que nos digan me tiró la chiva pues no verdad ahí vamos compañeros ahí vamos para no no No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.